En primavera, por ejemplo, vamos a volar papalotes. ¿Qué más hacemos en primavera? Luis, ¡sácala! ¿Mi abuela se va a morir? ¿Por qué dices eso? ¡Una! ¡Dos, tres! ¡De abajo! ¡Abajo, rápido! ¡Se tapan, se tapan! ¿A quién le dieron en la cabeza y en los pies? ¿Qué pasa con las cosas del muerto? Hay que lavar ese señor. Lo voy a llevar a San Andrés a vender. ¿A San Andrés? ¿Y en qué te lo vas a llevar? Ahí veré. Mi padre dice cosas que no son. ¿Qué dice? Lo de. Lo de. Los. Gracias.